Rafael, como ya sabes, es principio de año y todos, yo creo, andamos emocionados con los propósitos. Estamos hablando, estábamos hablando de eso durante nuestro receso, ¿no? Correcto, sí, sobre como tú y yo también queremos mejorar nuestra calidad de comer y también nuestra salud. Así es, y pues el ejercicio es parte fundamental de todo esto y esta noche les tenemos un testimonio sobre lo que se puede lograr con el ejercicio. Bienvenidos al 2019. En el primer episodio del año tenemos una gran historia de transformación y hoy acá estamos en Auti Audio para contarles y mostrarles a Luis Alba Torres, que nos va a contar cómo llegó a su gran transformación y cómo llegó a cambiar su vida. Mi nombre es Luis Rubén Alba Torres y quisiera compartir con ustedes mi transformación. La razón por qué cambié mi estilo de vida es porque no me sentía saludable y pesaba 225 libras. La verdad me cansé de estar gordito y empecé en un gimnasio, empecé a entrenar haciendo cardio, pero no tenía una rutina fija. Estaba haciendo un poco de todo, pero sin un plan. Conocí a Alex en el gimnasio y no sabía que era un entrenador personal. Empezamos a entrenar y él me dio un plan para perder peso, que era lo que quería hacer al momento. Lo que me motiva es ver los cambios que mi cuerpo ha hecho y qué es lo que puedo más hacer. Por ejemplo, si en un ejercicio podía agregar una o dos libras más que pueda levantar, es un logro inmenso. Los que quieran empezar, les recomiendo que empiecen poco a poquito. No se traten de comer todo el plato, por decir. Trata de tener 30 minutos de cardio para empezar un poco de pesas, algo así. Pero no piensen que vayan a perder el peso en un mes o dos meses. Esto se toma tiempo. Pero la clave de todo esto es no rendirse. Seguir adelante poco a poquito. Tómalo uno un día a la vez. Y ustedes lo han oído. Esta gran historia de motivación y transformación para todos tener energía y motivación para empezar el 2019. Ahora le toca a ustedes transformar y cambiar sus vidas. Sería una honra que ustedes cambien y transformen sus vidas con nosotros. En Modivo empezar el 14 de enero, ya que vamos a empezar un nuevo desafío de 6 semanas. Y nos vemos el próximo miércoles en el próximo episodio de Enforma.